Comunidades, porque no queremos que exploten las minas de oro como sucedió con el sausal de Urique, que acabaron la mina por completo y solo dejaron socavones, no dejaron ningún beneficio. Vamos también a estar pendientes para que los impuestos que tienen que pagar las mineras bajen hasta las comunidades y se conviertan en beneficio para los pueblos de donde se extrae el mineral. Vamos a atender, amigas y amigos, a los jóvenes. Los jóvenes, nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes. Van a tener los jóvenes desde finales de este año, porque les recuerdo que el día primero de diciembre vamos a tomar posesión del gobierno federal. Y desde este mismo año se va a aplicar un programa para garantizar el derecho a los jóvenes al estudio y al trabajo. Ningún joven se va a quedar sin la oportunidad de estudiar. van a tener becas todos los estudiantes de preparatoria, todos los que estudien en el nivel medio superior y todos los que estudien en la universidad de familias de escasos recursos económicos, becas de 2.400 pesos mensuales.